Este es salvaje. Voy a llamarte Spirit. Los caballos sienten lo que tú sientes. Tranquilo, bonito. La aventura te espera. ¡Ni se te ocurra mirar abajo! ¡Ya es tarde! En cines. ¡Vamos a rodear la manada, muchachos! ¡No! Hay que pedir ayuda. Aquí somos una pilla. Si hemos podido con esto, podremos con todo. Spirit, confía en mí. Spirit Indomable. 25 de junio en cines. ¡Gracias!